Salarios, alimentos, medicamentos y precios altos están entre las problemáticas que más afectan a los cubanos, así expresan los santiagueros. En medio de la crisis que estamos viviendo, ¿cuál es la problemática que más le falta a usted? Porque estoy sin trabajo, sin trabajo. ¿A usted no le falta la risa de los precios? Está en altísimo. En medio de todos los problemas, a mí lo que me tiene la vida con mi mamá, que es el problema de la vivienda que tiene todo el mundo, que tiene que vivir todas las personas que hay algunas que viven con sus padres y otros que no. Tengo una niña postrada y entonces, ya tú sabes, todo está por encima. ¿Le alcanza su salario para alimentarse, vestirse o casarse? Sí, solamente a mí me dan $126 pesos, la ayuda que me dan. Y hay que comprar el gas. ¿Qué te cuesta el gas? $120 pesos. Son $110. Pero si usted lo da a que te lo compren, tiene que dar $10 pesos. Son $120 pesos. Y ahí los medicamentos que yo tengo que comprar. Señora, una pregunta más. Después del 24 de febrero en adelante, ¿ha visto algún tipo de cambio o mejoría con respecto a estos temas? ¿A la qué? ¿Con respecto a estos temas, ha visto algún tipo de cambio o mejoría? Yo no he visto nada, yo lo veo todo igual, igual o peor. Le alcanza el precio, le alcanza el pollo, le alcanza el aceite, las colas que hacen la gente por una necesidad que tiene. Entonces uno afecta, pero bueno, mija. ¿Usted ha visto alguna mejora después del 24 de febrero hasta la fecha? Ninguna, porque por lo menos por aquí, mira, me han traído el arroz, me han traído los frijoles, me han traído los chicharos. Y cuando llega el pollo, la dependiente de la tienda, no sé qué guana tiene, no sé qué, no sé qué, esa es una palabra más fina. O sea, qué negocio tienen ilícito, porque no es ilícito con la población, que van a la cola y está la misma merólica siempre en la cola. Y no se resuelve nada. Y tú puedes comprar pollo, no puedes comprar montaveña, no puedes comprar nada. Y el pescado lo compran los merólicos por mayor a 20 pesos y lo venden a 30, que es un abuso con la población. Cosas así que se están apretadas, los precios están altos también, me he asumido el pecado, a 20 pesos, está muy caro. Y cosas así que se están viendo. El tema del transporte. El transporte también está... Después de la votación del 24 de febrero, ¿ha visto usted alguna mejora hasta la fecha? ¿La mejora? No. Lo que más nos afecta es los dependientes, en las cancillerías, en las bodegas, que no dan lo que tienen que dar. ¿Qué más salario, la falta de salario? El salario por debajo y todo por encima. Es más alto que lo que venden, que lo que podemos adquirir el salario. ¿Y cómo usted ve el tema del transporte, las medicinas en las farmacias? Pues si no la medicina, ni se diga. A mí me ha mandado un poco de medicamento, y si hay uno o dos, entonces tú lo ves en la calle, a lo mejor vendiendo los medicamentos. ¿Ha visto algún cambio o mejoría después del 24 de febrero en adelante con respecto a este tema? Ninguno. Cada día empeora más. Una, el hambre. Dos, te hay que hacer dinero. Tres. Estamos en el tercer pedido especial. Voy al torreo. ¿La comida? Después del 24 de febrero, ¿ha visto algún cambio? Voy al torreo, qué pombo. ¿Cómo usted ve el precio de la carne, del arroz? Oh, súper volado, mi amor. Súper volado, principalmente la carne. Pero bueno. ¿Y cómo usted ve el tema del medicamento en las farmacias? Ay. Vamos a tener que olvidar eso. Porque hay muchos que no aparecen. Muchos. Muchos.